La Udeconce en el mercado de fichajes fue el alumno aventajado. Hace casi tres semanas que cuenta con plantel completo. Hay cuatro incorporaciones. Jonathan Benítez, ex Cobresal Francisco Alarcón, proveniente de Palestino. Renato Tarifeño, delantero ex Coquimbo. Y Guillermo Pacheco, de San Luis. Obviamente ya estoy en una etapa de mi vida que creo yo estar bien maduro. Y obviamente quiero conseguir cosas aquí en el club. Quiero tratar de entregarme por completo a lo que nos está pidiendo el profe. Y obviamente dejar una huella aquí en el club. A menos que ocurra alguna situación particular, el plantel está cerrado. Salvo alguna cosa extraordinaria, que sea la lesión larga de algún jugador. Que el directorio piense a lo mejor en reemplazarlo. Pero ya serían situaciones excepcionales. En el horizonte, el campanil deberá dar la lucha en tres frentes. La Copa Chile, que comienza el 9 de julio. Copa Sudamericana y Torneo Nacional. Hemos trabajado bastante bien. Ahora estamos en la etapa de los partidos amistosos. Que nos puedan dar la continuidad y la búsqueda del equipo que va a empezar jugando lo que es el torneo de la Copa Chile. Y contentos. Bueno, hemos tenido lesiones, solamente algunos que ya venían del año anterior. Es una tarea pendiente que tenemos. Hemos hecho unos buenos torneos. Y por qué no ahora conseguir el título. Si se repite la campaña anterior, tanto en Copa Chile como en el torneo nacional será un éxito para el plantel. La espinita es superar la pobre presentación en Copa Sudamericana. Pero como todo en la vida, están próximos a vivir aquella revancha.